¡Sacobiever! 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 Me lleves y necesito vuestra ayuda. Entrad en un concurso de Justin Bieber que es para ver cuál es la mejor foto de Justin Bieber. Y necesito que me votéis. ¡Sacobiever! ¡Sacobiever! Aquí os digo razones porque creo que me deberíais de votar. Creo que mi foto se le ve toda su cara y se le puede dar el pelo y todo. Creo que sale muy guapo. Tiene el pelo bien y una mirada bonita. ¡Sacobiever! 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 Gracias por ver el video.